Desde este primero de febrero hasta el próximo 17 del mismo mes se cumplen todos los distritos de la quinta brigada la incorporación de la primer contingente para el año en vigencia, actualmente con una particularidad y es la incorporación que pueden realizar las mujeres de Barranco Bermeja y Santander de manera voluntaria y con facilidad en pertenecer a esta institución. Conozca el testimonio y la vocación de Lisette Fuentes al seguir el legado de su familia. Bueno, por parte de mi familia casi todos son militares, también tengo la vocación, me gusta muchísimo ayudar a las personas y sé que esta es una oportunidad que me permite realizar esto. Tengo un técnico laboral en investigación judicial, súper contenta, no me quería cambiar por nadie la verdad, pues le dije desde un principio a mi hermana, le dije voy a estar en esas filas, voy a estar pendiente de todo el proceso que se necesite. Mi familia también estaba súper contenta, pues por la oportunidad que se había presentado. La motivación es uno de los elementos fundamentales para que las mujeres puedan acceder a ser parte del Ejército Nacional. Me motivó pues que desde hace mucho tiempo me ha gustado, tengo dos hermanos que también son mi motivación, desde que ellos empezaron su trabajo pues me ha gustado el uniforme, me ha gustado vivir esa experiencia y servir la institución. La bonificación es del 30% del salario mínimo legal vigente, una oración de 18 meses de servicio militar para hombres y 12 meses para mujeres, computables para el sistema de pensión, descuentos y bonificación al terminar su servicio y recibir su libreta militar de primera clase, entre otros. Puede acercarse hasta el distrito más cercano.